Bueno, el tema del río San Juan, pues sabemos, ya se van a cumplir dos años. El 16 de agosto próximo se cumplen dos años del derrame y pareciera que la autoridad actual siguió la misma línea de la administración anterior, es decir, todo lo han estado negando. Lo que los campesinos siguen exigiendo al gobierno estatal es que implementen todo un plan, todo un plan para sacar adelante esas comunidades afectadas. Un plan que implique desarrollo social, un plan que implique dignidad para los campesinos, porque el rezago social se va agudizando. Entre más tiempo pasa, ya van a ser dos años del derrame, entre más tiempo pasa, el rezago social se va agudizando. Hasta el día de hoy todavía las acequias no llevan agua, no han regado las huertas de naranjos, la economía en la gente está muy mal. El 6 de agosto se cumplen dos años. Vamos para dos años. Pues la afectación es que lo que antes eran sembradíos de frijol, de maíz, de calabaza, ahora solamente son terrenos llenos de monte, porque no han podido sembrar, no han podido regar, y la afectación pues cada vez es más aguda. Más o menos. No tengo idea, pero son más de 1.100 familias afectadas. El municipio igualmente pareciera que está ajena e indiferente. La administración estatal no se diga. Es decir, vinieron los campesinos aquí, vinieron a hablar con el gobernador, y el gobernador no los quiso recibir. ¿Cuándo? Fue hace dos meses, hace un mes y medio cuando vinieron los campesinos a traerles las problemáticas que traían, y a invitarle a...